Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, en Puebla, lograron reconvertir el campo árido de su región con nuevos cultivos como fresa, el jitomate y rosas. Nosotros, en cuanto termina nuestro horario de clases, acudimos a los invernaderos para la recolección del fruto, su empaquetado y posteriormente su distribución en la universidad. Este proyecto surgió como parte de una materia escolar e iniciaron el cultivo de fresa hidroponía en tres secciones. Cada sección cuenta con 700 plantas, pero ya han logrado duplicar el cultivo y ya cuentan con seis secciones. La fruta que se cosecha es vendida aquí mismo en la universidad o con algunos compradores externos que nos hacen pedidos. Las cosechas, cada cosecha se sacan aproximadamente 10 kilos en lo que es una sección. Me estoy formando más que nada para poder capacitar a productores y para que yo misma sea emprendedora. Pese a contar con importantes canales de riego, en este municipio localizado en la parte central del estado de Puebla, la mayoría de su población solo siembra maíz, frijol y algunas hortalizas debido a lo árido de la tierra. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.